¡Suscríbete al canal! Y... está todo perfecto Sin creación vertical, baja calidad Venga, nueva partida Sin dilatar mucho el asunto ¿Era? No, sí Mejor ponlo bajo Valoroso héroe, no necesitas ver los cadáveres Así, más que sea Te ayudarán a entender Tutoriales ¿Puedo poner tilde? Es que... El tutorial es un cachondeo, ¿no? Imagino Color de piel Constitución Edad Esto es un... Esto es una mofa, ¿no? A los creadores de personajes de los souls Porque básicamente En algunos te puedes tirar Una hora creando tu personaje Para que luego le pongas armaduras Y no se vea nada, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Coges tu clase? Bueno, ¿qué va a ser? Tenemos el Datadín Noble y leal defensor del orden Parámetro predominante Vitalidad Adalides de la autenticidad Completos y versátiles Formastetio Salvaje que hablan de armas pesadas Ah, destreza Magia Suerte Espai, escudo Eso es lo mío Confirmar Herier Datadín Venga, para adelante Qué buena pinta, ¿no? Así empezaba el Dark Souls 2, ¿no? Creo que así empezaba el Dark Souls 2 ¿Cut, cut, cut? ¿Eso era tu escena de customización? ¡Ah! ¡Maldito, salveme! No sé quién eres Pero no eres héroe Así que No estoy jugando la intro El último héroe de Nostalgia Supongo que es el mundo Bueno, en el que se desarrolla el juego Ya os digo El juego va a tener este toque de humor Y sátira bastante De forma constante Qué guapo, ¿no? Eh, cada vez es mejor Cargapersonaje.exe Subo charnoso pixelado Eh, pues el personaje se mueve Que te cagas Loco Un momento Estos Las animaciones son Dark Souls Loco Las animaciones son las mismas Que el Dark Souls Vale, me acabo de chutar algo Supongo que es la vida Vale Eres mal Lo han copiado todo Pero de forma A ver Homera Sátira, ¿no? Absento No hay nadie Para decir La nueva Spawn Lo que hacer O lo que era ¿Cómo puedo correr? Ataca ligera Ataca pesado Escudo a esquivar Estamos contigo Hemos cambiado Delante de ti Vuelve al lugar Del que ha salido Salón de los héroes Fijar objetivo Con el stick derecho Me está molando Un montón Lo único que no sé Es correr Con heroico Y curar Vale, con la de aquí Fijar objetivo Vale Ah, mira Puedo poner arma Dos manos también Full Dark Souls Vaya, one shot ¿No? El movimiento Es muy bueno O sea, el personaje Responde muy bien No se siente pesado No se siente tosco No se siente ningún tipo De lag en las animaciones Está muy bien hecho Va muy fluido ¿Puedo romper el escenario? Vale, se puede Pero cuesta un poquito Aquí hay algo Hierba verde Supongo que puedo mover Las cosas aquí A ver Equipamiento Equipamiento Inventario Alternar la descripción del objeto No hace falta mezclarla Usala para rellenar salud lentamente Pero esto que está así Pero esto que está así Como un interrogante Null reference exception Igual es que está bugueado O algo, ¿no? Acceso Relleno el acceso Vale, ¿qué más hay? Jugador Ok Espérate, ¿cómo se sube de nivel? Memoria 230 Necesario 1000 Cambiar postura Coño Nadie lo amaba Acceso No sé qué es eso Vale Supongo que habrá voces En este juego, ¿no? Vale, va a estar ¡Ey! Este tío Que hostia me ha dado, ¿no? ¡Tum! ¡Fum! Eso pega que flipas, ¿eh? Los libros sin páginas Estoy mirando también Los enderredores ¿Vale? Por si me dejo cosas Que posiblemente ocurra Vale, he jugado esto un poco mal Con eso me curo ¿Vale? Hay un objeto allí Ok Nostalgaia Hacha dorada A ver Eh, mi arma es mejor Tiene una habilidad especial, ¿eh? A ver No sé cómo se usará el arma La habilidad ¿Qué pasa aquí? Nostalgaia Hierba verde Vale, no Voy a ponerme mi espada otra vez Me gusta mucho más la espada Además hace más daño, ¿no? Vale, esa es la parte de arriba Que vimos desde abajo Me falta un botón para correr, ¿eh? Solo me falta eso No he decidido hacer Alguna historia Edits Espérate, ¿tendré? ¿Tendré también patada? No, creo que no Daga de los ciclos Primera espada Ah, no, esa es la mía, coño A ver Ah, esta es mucho más rápido Bueno, bueno, bueno ¿Qué te crees, tú? ¿Qué tal en medio, ocho auditores? La M es de memoria, ¿vale? O sea, los... Las almas Clave de Shuriken Me supongo que serán arrojables, ¿no? Que los puedo poner, supongo que, aquí abajo A ver No sé cuántos tengo, ¿eh? Coste de munición, uno Daño, ciento tres No sé cuántos tengo, la verdad Misterioso algoritmo que se cuela en el código Arroja a un Shuriken que implica una pequeña cantidad de daño Pero, ahí va Voy a spamearlo Es que no sé cuántos tengo, ¿eh? Igual no cuesta nada Ah, estoy gastando como almas, ¿lo ves? Ah, igual se puede recargar ¿Sabes lo que pienso? Creo que el mundo está enfermo Pero es un poco incómodo tener que pulsarlo, tío No te rindas, te necesito ¿Cuánto ha asomado? Joder Joder, pero si estoy doyendo Está doyendo, ¿eh? Lo prometo Astilla de tradición ¿Eso qué es? Sirve para mejorar armas Ah, vale No te rindas, te necesitamos Es muy incómodo tener que pulsar el joystick y correr al mismo tiempo, ¿eh? Reservado solo para PNJ ¿De dónde vine yo? Vale, desde aquí desde luego no Vale, se puede subir por ahí Astilla de tradición Vine de allí Aquí estaba el boss y tal Eh, hay que cambiar el correr, ¿eh? Está muy mal puesto ahí Vale, eh, correr Correr, esto hay que cambiarlo Mmm... Aquí Aquí mucho mejor No tanto porque tengo que mover la cámara Cerrada Pero no hay ningún botón donde sirva ¿Y en la A? ¿Qué es eso en la A? Espérate, si no lo pongo en la A Toma por culo Interfaz anterior Interactuar Ah, interactuar, claro Y si lo pongo Aquí Mucho mejor Vale, como en los Dark Souls, tío Salón de los héroes Llevo de la zona reservada Una luz No le pongas tus píxeles encima Vale, ¿esto qué es? Sierra dentada del cerrajero Bloqueada Bloqueada Acceso Sé nuestro héroe La resolución de esta puerta es inestable La resolución Perdón Espérate, a ver si podemos abrir la puerta Que es del NPC Tú, está guapísimo este juego, ¿eh? No pensé que tendría una calidad tan buena Llave de la zona reservada Llave que abre un candado Que regresa a las clases Nostalgiaia Bueno, marcadita, ¿no? Memoria PNJ Significante Recuerda fallar de vez en cuando ¿Qué es eso que hemos cogido? Icón heroico Un píxel básico puede ser el icono heroico más humilde Pero conocer nuestra esencia puede ser revitalizador Esto era Colección de experiencias personales De la evanescente historia de nostalgia Otra de la ciencia en cuenta de memoria Vale, las almas de los héroes, ¿no? No es estable Vale, yo no sé si es por aquí Aquí hay gente No es estable ¿Cómo se podrá estabilizar? Cofresita No es un mímico, ¿no? Piedra incandescente Piedra esculpida en el fuego de una chimenea Siempre deseamos regresar donde nos sentimos a salvo Usala para regresar a la última luz guiada Luz guía o luz guiada No sé qué muy bien Pluma imparable con runas Vamos a ver, déjate de darme cosas Antes era una pluma común Pero ahora es anómala debido a una secuencia de runas indescifrables Este objeto no debería ser así Al marcarte con estas runas Tu vigor se regenera más rápido Vale Vale, pues tiene pinta de que es por aquí, ¿no? Y creo que lo de la urna aquella quizás solo es para guardar la partida A ver Igual es para guardar ¡Nostalgaia! Parece un caballero al darso O sea que encender luz guiada Es para guardar la partida, ¿no? ¡Uh! ¡Wey! ¿Qué está pasando? ¡Qué bonito! En cogerte de hombros, negar con la cabeza, gesto del monigote Gesto del monigote La verdad es que no está donde agoniza Descansar Tío, las animaciones son iguales a las de Dark Souls O sea, han calcado Dark Souls de forma low-poly monigote Es maravilloso Devolver icono A ver si es recomendable retroceder Antes de hacerlo, enlázate con una luz guía Cuando hayas terminado de retroceder, puedes transportarte a la luz guía enlazada Eso te permitirá retomar la partida donde la dejaste Libera un icono heroico, marchito, de vuelta al mundo Tu propio icono heroico se volverá más fuerte y aumentará sus usos ¡Ah! Para mejorar el... el Estus Crear enlace Luz guía enlazada Ah, teleport, ¿no? Es para teleportar entre las diferentes hogueras Eso es igual que Dark Souls también Subió el nivel Ah, este juego hasta que flipas, ¿eh? Y... Y respone a los bichos, es verdad Vale Yo no te vi venir, coño ¿Nos cargamos al boss otra vez? Renta, ¿no? Uff, que guanta ha sumado Fácil ¡Nostalga ya! Vale Antes les tenía que pegar tres hostias Loco, el rango de ataque, hola Eso es ¿Qué es esto? Acceso ¿Qué cojones era el acceso, tío? Quien canaliza el código sabe que no sirve de nada sin acceso Riena el acceso consumido antes El acceso... Espérate ¿El acceso es esto? A ver ¿Qué pone ahí? Muere con gratitud Ciudad de los PNJs Ciudad de los NPCs, ¿no? Ahí no puedo ir, ¿verdad? ¿Hay forma de saltar? No Bajar rápidamente Por ahí no se puede ir Hay una puerta, pero ¿Qué cojones? ¿Están como haciendo el puente ese atrás? Coño, qué mal rollo dan Joder, ¿podíais haber hecho un enemigo más creepy? Pregunto Sangre de nostalgia Todo sangra Úsala para aplicar daño de código al arma de la mano derecha Daño de código, ¿sabes? Daño de código Qué guay Si me lo dan es por algo, ¿eh? Qué cojones es eso, tío Hostia, la iluminación del... Bien, coño Eso es como veneno, ¿no? Vale ¿Qué hay? Da media vuelta Chupame la verga ¡Ay, qué susto! ¡Ah, esto es un atajo! Esto es un atajo, tíos Esto es la biblioteca ¡Ah, qué guay! ¿Me enveneno aquí? No Memoria de penejotes insignificantes Vale Salón de los héroes Blanco fácil Una armadura Este recuerdo perdura en Salón de los héroes Pero te falta una habilidad Peto en estado de pixelación con una diana pintada en el lugar del corazón El recuerdo de esta reliquia ansía que lo encuentren Cuando me astillaba, algo que ocurría bastante a menudo Me llevaban al taller y me ponían cuerdas nuevas para el próximo enfrentamiento Puedes equiparte con eso en la pantalla de equipamiento ¿Aquí? Este juego está increíble, ¿eh? Fijaros que estoy... ¿Dónde estoy? ¡Me cago en la puta! Esto es el principio que he hecho ¿Por qué me han traído aquí? Me he saltado el camino correcto, ¿no? ¡The last hero! ¡Ay, mierda! Que me casi en esta... ¡Joder! Parecemos dos bobos Me casi en esta mina Vale, ¿dónde abrí la puerta? Aquí Vale, pero no hay más camino, gente O sea, era esto y ya está Ya está, nada más ¿Por dónde es, entonces? ¿Por dónde es, entonces? Pues no sé por dónde es, chicos Por aquí no, ¿no? ¡Ah, no puedo volver! Ahora No es estable Y esta no se abre ¿Tendré que volver al principio? ¿Será por aquí alguna puerta? Bloqueada Antes no me dejaba, ¿no? Sé nuestro héroe La memoria es sagrada No eres digno Recibe bendición Chúame la polla Espíritu del heroísmo Espíritu del heroísmo Espíritu del heroísmo Este juego está... Es una locura, tío Un poquito alto, eh También te digo No No El espíritu Tiene una forma final 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 Joder Full pussy Vente Lo has derrotado Logres bloqueado El umbral Logres bloqueado Un logro Un logro por obtener un logro, ¿no? A ver Sí Da 20 apuñaladas traperas Y logro Consigo un logro Escudo de inspiración ¿Eso qué es? Ah, es un escudo Un escudo en estado de epixelación Que te ofrece el espíritu del heroísmo Tras vencerlo El recuerdo de esta reliquia Ansía que lo encuentren Lo del recuerdo Mis hermanos y yo Encarreglábamos a los héroes Bisoños y dudosos Hace su propósito Este terminó siendo El corazón de nostalgia Un lugar bajo un santuario Es un santuario central Vale Eh ¿Qué hace el heroísmo? Aquí Ahora tengo un escudo Ahora tengo un escudo de verdad No me jodas ¿Habrá algo aquí atrás? Hermano Altar del Cuore Torrente Está guapísimo el juego Es increíble Putos juegos indios Me gustan Hay una puerta Aquí tenemos un camino Eso es una hoguera Creo, ¿no? A ver Vale Cerrada The last hero Of nostalgia Eh, un NPC Qué lindo, ¿no? Qué lindo Como todo se convierte Maravilloso Maravilloso Ahora sí hablas Se que eres No te conoces, ¿verdad? No te conoces, ¿verdad? Por tu viaje Con tu pasión O sea, no te encuentras La cabeza Es muy buena Que se ha causado Un recuerdo De lo que era La plinita Que tú hacía Que tu dejas ¿Puedes... ¿Puedes escucharte La ru HAVE En tu posibilidad Y encontrarlo Busca el acero cerrado entre sus pertenencias Se ha repuesto desde el almacén Ah, esas cargas Son lo del acceso, ¿no? Otro punto de la fuerza, otro punto de la vitalidad Vigor, ¿qué era? Vigor creo que es estamina, ¿no? Bueno, gente Guapísimo este juego, ¿eh? Guapísimo Podríamos hacer una serie Aquí o en el canal secundario ¿Vale? Aquí no sé si encaje del todo Porque no es un género que triunfe mucho En este canal Además creo que es un género que es mucho más vistoso verlo en Twitch ¿Vale? En directo Me gustaría hacer un directo de esto el domingo Pasármelo, rusheármelo Sería muy bonito ¿Vale? Posiblemente veis este vídeo el sábado Día 29 Y el domingo puede que haga un directo de esto No sé cuán largo será No creo que sea muy largo Pero podría estar muy bonito hacer un directo de esto Y sortear alguna copia del juego también ¿Vale? Así que si os apetece Venirnos el domingo a Twitch Estaré en directo sobre las 6 de la tarde Posiblemente en Españita En Latinoamérica Depende del país Será la 1, las 12 del mediodía Por ahí Estáis todos invitados También me gustaría jugar un poquito al Vampire Survivor Un poquito al Domekeeper Etcétera, etcétera Me gustaría hacer un stream larguillo El domingo, ¿vale? Así que estáis todos invitados Si queréis una serie Si queréis una serie en este canal Dejad un like, ¿vale? Si veo bastantes likes Si veo bastantes comentarios Puede que lo hagamos Una serie larguilla ¿Vale? Así que nada Un besito Espero que os haya encantado The Last Hero of Nostalgia Me ha parecido un juegazo Lo que acabo de ver Y tengo muchas ganas de más Así que nada Haciéndolo saber Chao